Esta noche estamos despiertas, señoras y señores Están todos cordialmente invitados a ver esta banda que se va a presentar En el Auditorio Nacional Señoras y señores Yo no me quedo en la casa Se viene Jekyll en el Auditorio Nacional presentando Su disco frágil Y tengo miedo, porque se viene una banda singular y sin paracol Señoras y señores Con ustedes Jekyll No es pensado en salir de aquí Ya no hay coagación de vivir Todo lleno, consumados, sacrificios descartados ¿Dónde está? ¿Dónde estará mi alma? ¿Dónde está? ¿Dónde estará mi alma? ¿Dónde está? ¿Dónde? Si ya no le puedes ni mentir y ni siquiera puedes ver su amor ¿Dónde podría estar mejor? ¿Dónde podría ser mejor? ¿Dónde está? He trobatido un lugar en el recóndito hogar del mal ¿Cómo podrías vivir? ¿Cómo podrías vivir sin ya? Música Música ¿Dónde está? ¿Dónde estará mi alma? ¿Dónde está? ¿Dónde estará mi alma? ¿Dónde está? ¿Dónde? Si ya no le puedes ni mentir, ni siquiera puedes ver tu amor ¿Dónde podría estar mejor? ¿Dónde podría estar mejor? Si ya no quieres ser el mundo igual En mi memoria estarás Música 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 Música